Hola amigos de Geek Tower, sean ustedes bienvenidos a este nuevo Speed Painting de uno de mis personajes favoritos de videojuegos y es Link de The Legend of Zelda y esta versión que estoy trabajando a continuación pertenece al juego de Zelda The Minish Cap para Game Boy Advance, para todos aquellos que quieran echarle un ojo y bueno, quiero aprovechar para dar una segunda noticia muy importante para este año y es que voy a estar trabajando otro reto si así es, un segundo reto contra otro canal amigo que se llama Ángel Batistán y bueno, ¿en qué va a consistir este reto? va a ser un reto de Dragon Ball también y este va a consistir en tomar una imagen de Dragon Ball Super, de un capítulo de Dragon Ball Super y los dos vamos a trabajar sobre la misma, vamos a tratar de mejorarla y bueno, aquí el ganador va a ser el que la dibuje mejor y ustedes nuevamente van a ser quienes decidan quién es el ganador por el momento todavía no tenemos la penalización para el canal que pierda pero bueno, eso lo vamos a ir anunciando más adelante así que bueno, esto pinta muy bien, tenemos muchas cosas por adelante muchas secciones nuevas en el canal si te gustó este dibujo te invito a que le des like al canal activa la campanita porque se vienen muchas secciones nuevas speed paintings, correcciones para algunos de los dibujos que me han estado mandando una sección de waifus del anime para todos aquellos que quieren ver a las muchachonas del anime más sexys bueno, voy a estar dibujando muchas pero muchas waifus del anime como esa caulifla que estuve dibujando en una posición sensual y bueno, no quiero arruinar la sorpresa pero vienen cosas muy muy interesantes así que no olvides, dale like a la página y activa la campanita y más adelante estaré notificando cuál va a ser el reto o la penalización de este segundo reto les recuerdo con mi amigo Ángel Batistar denle like a su página, síganlo y estaremos al pendiente este segundo reto se va a publicar el día 11 de febrero les recuerdo 11 de febrero, una semana después del primer reto contra mi amigo Dibuhaus así que estén al pendiente y nos vemos en el próximo dibujo hasta luego y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video